¡Los aviones para el despliegue! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Se acabó el recreo! ¡Es hora de visitar la zona de guerra! ¡Van del Royal! ¡El gas se aproxima a vuestra posición! ¡Hid a la zona segura! ¡Esa es nuestra zona de lanzamiento! ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.